Giant, stand up on my shoulders, tell me what should I see, cause I am a giant, we'll be breaking borders, underneath our feet, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am. Se jugó un torneo cuadrangular en el Arturo Prac, la Casa del Verde Atlético de Río Colorado, donde el motivo, el objetivo principal era que los equipos empiecen a mover y que empiezan a tener un poco de fútbol, la primera división sobre todo, que como viene la mano parece que hasta abril, o mediados de abril casi, quizás no haya fútbol oficial en nuestra comarca. En la primera jornada, dividido en tres jornadas, estaba este cuadrangular, en la primera jornada se jugó todo en un fin de semana, Atlético vencía por 3 a 0 a buena parada, Independiente, el último bicampeón del fútbol local, caía 2 a 1 frente a Juventud Unida de Algarrobo. La segunda jornada se jugó el día domingo por la mañana, arrancó temprano con Atlético cayendo frente al Bonaerense, a Juventud Unida por 1 a 0, y buena parada en el segundo turno de esa jornada, el mediodía del domingo, venció a Independiente por 1 a 0. La jornada final se llevaba a cabo el mismo domingo, pero era ya por la tardecita, casi noche. Juventud Unida ganó por 2 a 0 frente a buena parada, y así se quedó con este cuadrangular, ganando todos los partidos disputados. Atlético se impuso por 3 a 1 en el Clásico de la Comarca frente a Independiente, en este torneo cuadrangular, donde los equipos empezaron a hacer un poco de fútbol. No van a ser los únicos, porque obviamente quedaron varios equipos de la Liga Local afuera de este cuadrangular, pero tendrán su oportunidad dentro de dos semanas en el Estadio Pedro Millán, porque Defensores organiza otro torneo, donde participará la Adela, Villa Mitre, el local, el dueño de casa Defensores de la Colonia, y la visita de afuera de Sporman, para hacer un poco de fútbol, ir preparándose para que, ojalá, cuanto antes arranque el torneo oficial de la Liga Local de Fútbol de Río Colorado. Gracias por ver el video.